Música El cielo resplande Hey que mas hermanos bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Antes de comenzar en vez de comentarme primero como idiotas Comentenme cual es su dulce favorito Recuerden que vamos a mandar 5 saludos a la gente que usa el código Gorila Soviético en la tienda de Fortnite El primero para Ferjack, el siguiente para Zeus, el siguiente para Eddie, el siguiente para Randy Y el último para Richard Así que si ustedes quieren uno, mandenme un video a mis redes comprando con el código Gorila Soviético También pueden usar el código Pato en Skuff Gaming para un descuento Y por último suscríbanse y síganme en redes sociales para ser asfixiados por Lana Rhodes Es gratis, nada más le tienes que picar un botón, aprovecha Música Como pueden ver en el título hermanos, regresamos con cada espacio de siempre Y porque ustedes lo pidieron vamos a hablar de cada tryhard de siempre También si quieren otro corazón pueden comentar cual espacio de siempre quieren ver en el siguiente Puede ser cada escopeta, pase de batalla, lo que se les ocurra pueden ponerlo en comentarios Pero bueno, hermano, 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 hermano Antes de que comenten pendejadas Quiero aclararles rápidamente que este video no es como cada tryhard de siempre Va a ser como cada intento de tryhard Tu compita que está en su camino de ser ninja Tu compita es como Rock Lee y está grindeando para ser mejor Pero algunos errores o alguna de las mamadas que comete durante el proceso Pues las hace en este video Así que no va a ser un cada tryhard de siempre como tal Sino cada intento de tryhard Para que pues podamos meterle risa Porque cada tryhard no le hubiéramos podido meter Los chistes que a ustedes tanto les encantan Ahora sí, vamos con el video En la entrega de hoy vamos a hablar de tryhards Y el primero del que vamos a hablar es tu compita Que hace retakes Pero o nunca los usa O cuando los usa no le salen O si los usa pero lo terminan tirando Es todo un caso este wey Es tu compa que pasa 37 horas en el creativo El día tiene 24 horas Pero este culero tiene 25 horas en su día De puro creativo Y tú ya lo ves en la lobby Y ves que otra vez está en creativo Y dices no mames De seguro este wey está crankando al infinito Con un rolón de trap Así tremendo Está tronando sus audífonos Sus oídos están sangrando del trap hardcore Que está escuchando a la hora de crankear Porque todos ponen trap en sus putos montajes Cuando están mostrando sus kills y sus habilidades Este es tu compita que algún día aspira a hacer Y crankear como Faceway Después tenemos a tu compita Que se la pasa viendo streamers de Estados Unidos Streamers ingleses Se la pasa viendo a Chongra La buga Que dizque el para aprender Pero al final del día Tú sabes que no está aprendiendo ni madres Porque solo ve 5 minutos el stream Y te dice Mira wey Estoy viendo al buga Para mejorar Y ya después la apaga Y se va a ver caricaturas El pendejo Tú sabes que es ese wey Realmente dice que lo está viendo para practicar Pero nada más ve el stream 5 minutos Y es cuando buga está saludando a todos Pues este cabrón Es el que siempre dice Las frases de sus streamers favoritos Ves que dice No wey Dice que dice Box like fish Dice que Todas las mamadas Que dicen los streamers De habla inglesa Este cabrón las dice Y a veces ni siquiera sabe Lo que significa Tu compita Que quiere ser como buga Diciendo sus frases Tienes uno ahí wey Ya ahí lo tienes wey Ponle un cono Y ya se va la verga Buena wey A huevo Let's go Box like fish Pato No wey wey Soy dog shit wey Soy dog shit Mira 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 No mames pendejo Como que soy dog shit Correle a la zona Pero pues wey Como que soy dog shit Pendejo Que Así le dice A los demás wey Cuando los hace mierda No wey Él les dice a ellos Que son dog shit wey Pero tú dijiste Que tú eres dog shit wey O sea Eso significa que eres Mierda de perro wey O sea tú No wey Mira 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 Es que el inglés Es muy diferente Como tú lo ves A como yo lo veo Por ejemplo No wey Significa Wey no Así funciona wey Todo el inglés Se estructura así wey Wey Como vergas No wey Va a ser como Wey no Si no tiene nada que ver Pendejo Wey a cada rato Lo dicen Ah pues o sea Así wey lo dicen Pero wey Cuando se hacen una jugada Muy impresionante Y dicen no wey Es como No puede ser Pendejo No mames No creo A continuación Tenemos a tu compita Que hace un curso De edición Entero Así edita 300 piezas Antes de llegar a la kill Es más El culero ya se quedó parado El culero ya dice Mira este wey Me lo voy a quedar viendo A ver todo su puto espectáculo Que está haciendo Porque el wey Edita como 300 Malditas piezas Para poder llegar hasta ti Algunas veces Si se ve chingón Alguna vez si le sale Pero que tal si tu compita Es el pendejo Que después de hacer Todo su pinche espectáculo De edición Todos sus pinches Juegos pirotécnicos De edición Lo terminan matando Por estúpido Ahí hay uno wey Ahí hay uno wey Ya ya los vi Ya los vi Me salen bien Ah perro Ahí está el salto Mira mira Protegido wey Hijo de su puta madre Pero al final Para que Pues para que se vea verga Wey A poco tu no ves Los videos de esos weyes Y se ve verga Aquí ya me van a intentar Retomar wey Ahí voy Creo que ni me están Retomando wey Pero ahí Se ve 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 wey Ve como se ve Se ve verga wey Así yo quiero ser Como esos weyes Porque ve esos videos Y se ve bien verga wey Como le hacen wey A poco no me vi bien chingón Digo Ya ni sé dónde están Y ya me acabé los mats Pero ah mira Ya vi una wey Pero me vi verga No me vi verga Te pasas de Sí A huevo A huevo Ya viste Que están haciendo Esos pendejos Parecen los retakes Del Faceway Pero pues con Sida No mames Están hechos una mierda Esos weyes Le han de ir a la América A mí se me hace Se han de ser así Como morenitos wey A continuación hermanos Tenemos a tu compa Que siempre tiene Un pretexto para todo Este cabrón En la vida En la vida entera Así nunca Vas a escuchar Que diga Ah no mames La cagué Soy un pendejo No tengo manos Voy a ir a Amazon Y me voy a comprar 50 pinches pesos De precisión No 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 Jamás falla un tiro Siempre es O el ping O su puta madre O es que estoy jugando De cabeza O es que no traigo zapatos O es que acabo de ir al baño Es que no he cenado Siempre este culero Te va a inventar Cualquier estupidez Para que no Se den cuenta De que es un pendejo Realmente Hasta el pretexto Más imbécil Te va a inventar Con tal De no aceptar Que la cagó Y que pues Tuvo un mal tiro Chécate Chécate esta última kill Me voy a ver A ver A ver A ver A ver A ver Más doble Doble A ver Mira Encerradito Ah no mames Pa eso No pues güey Le pegué 5 güey Mi pump Es más lo gileo Le pegué Y la pump Lo gileo Güey Si güey Neta güey Le pegué Y la pump Lo gileo Güey Si si has escuchado De ese bug Me lo dijo Me lo dijo Un primo De Atlixco Güey Hazte cuenta Que él es de Atlixco Y pues por eso Él sabe Güey Porque las oficinas Porque las oficinas De Fortnite Están allá Güey Ah no mames No no Y aparte Como que jugaba Medio con suerte Güey Viste a ti Igual te mató Güey Ya Si si No te digo Güey Le pegué la pump Y así Más 200 Le dio Quién sabe Qué pasó Si no crees Que soy un pendejo Idiota Güey De cagada Que ni le di Las balas No güey O sea Ese güey Lo gileó la pump A cualquiera le pasa A ti nunca te había gileado La pump Si Gracias a mi güey Igual La neta Soy un pendejo Güey No me hagas caso Estoy diciendo Pura mamada Después hermanos Tenemos a tu amigo El que ya Se cree Tryhardt Y quiere acabar Todas las partidas A pico Hace algunos ayeres Cuando las trampas De pinchos Estaban en el juego Era este cabrón Literal El mismo pendejo Que quiere matar A todo mundo A pico Es el típico güey Que te decía El último A trampa O qué güey Y lo terminaban matando Cuando lo estaban Cerrando Era un clásico Así estamos hablando De tu compita Que siempre quiere matar A todos a pico Y al final Se lo terminan funando O empieza a dar picazos Y se da cuenta De que el cabrón En realidad No estaba a 25 de vida A 10 de vida Siempre el güey Es todo un espectáculo Cuando quiere matar a pico Porque la termina cagando Vengo acá Edrip Necesito un poco de ayudita ¿Qué? No mames No güey Escúchame 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 Güey De seguro Ese cabrón Trae más FPS Güey Porque no mames Así Ni sentí la deleteada Güey Más FPS Vas a 240 mamón Así voy a 240 Pero no mames Imagínate que ese güey Traiga un monitor ¿Qué te gusta? Mil Ese güey Trae mil FPS Güey De seguro Está cabrón Esa chingadera Ni existe cabrón ¿De qué hablas? O sea sí güey Pero va ¿Qué tal si él tiene una güey? ¿Qué tal si su papá trabaja ahí Donde hacen los monedeles? Prueba güey ¿Qué tal si lo está probando güey? No güey O bueno A ver El ping güey De seguro ese güey Trae cero ping Por eso me deleteó Me atravesó güey Un láser güey No mames Dice CR güey Eso es Costa Rica cabrón Ellos Juegan a 90 de ping Tú estás al lado del server Güey O sea sí Juegan a 90 de ping güey Pero Pero Ah Puta madre güey Ah ya Trae más RGB Tu PC güey ¿Qué tal si su PC trae más RGB? Tú no sabes güey ¿Más RGB? Mamón Le robas a tu jefa Las luces del árbol de navidad güey Tú Tienes toda tu pinche casa llena güey Y nada más en tu PC Te luces Ah güey A la silla güey Claro güey De seguro ese güey Tiene silla gamer bien chingona güey Yo juego con una de coca güey Que me robé de los tacos güey De la taquería de aquí de la esquina güey Y le robé una silla de coca Es más Se me vergueó Y le pegué un palo de escoba güey Con masking Para que no se caiga güey Ah la silla güey La silla güey ¿A poco no güey? La silla sí afecta güey ¿Nesta tienes una silla de Don Chuy? Güey Se llaman buenas güey Soy verga güey Esa le metí putazos Y me aguantó como un año Ya ahorita ya la reparé A continuación estamos hablando Del güey de tu compita Que tiene el combo De su streamer favorito Literal Se esperó un puto año entero Para poder comprarse al Skull Trooper Y ponérselo como Mr. Savage Se esperó un puto año entero Para comprar el pendejo Trebol de Mongral No le alcanzó Y se compró la pinche mochila Esa concierre Ojete que no es el Trebol de Mongral Así es Tu hermanazo Que quiere ser como sus streamers Y se pone su combo Y tú llegas y dices Ah no mames Trae la misma skin que él Hasta el mismo pico Hasta el mismo chingado camuflaje Pero tú sabes en el fondo De tu corazón Que tu compita No quiere el combo de Mongral Ese güey quiere las mecánicas Y las manos de ese cabrón Pero él en su mente Ya va a jugar chingón Por tener su combo completo Ah no mames Drift Ya traes tu combo de Face ¿Ya te lo estás armando? Así es papá 400 varitos invertidos A la verga Ya viste el mío Ya traigo al Savage Ya lo tengo completo Hasta con el mato Y todo güey No mames Hasta el camuflaje güey Me tuve que esperar un chingo Porque varias veces salieron las skins Y no tenía monedas güey Me tardé como medio año güey Pero ya tengo exactamente El mismo camuflaje güey Y el mismo escudo Y todo güey A veces si me emputo Porque le cambia el camuflaje Y si ya le cambia el camuflaje Pues ya no es él ¿Estás de acuerdo? Pues ya no es él Sí güey No mames Es como No mames Es como una pierna güey No güey Y aparte esto es bueno güey Porque es como Como los juegos mentales güey Es como leer su miedo Por ejemplo O sea Imagínate que te rochee con este skin güey No creo que vayas a pensar Ah es uno de los millones Y millones de pendejos Que podría tener en una lobby No 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 Piensas Es Mr. Savage El único que podría usar eso Es él Porque de seguro Él compró los derechos de esa skin Él los registró en el INPI Yo creo ¿no? Sí güey Pues ahí está registradito güey No creo que nadie más lo haya comprado No güey Y aparte no creo que cualquier persona Se pueda comprar esa skin ¿no? Y ser el Así en cualquier Un pendejo de una lobby ¿no? No pues es Savage Y aparte pues ya Ya estoy bien motivado A jugar chingón ¿A poco no se ve chingón El combo Tucán? ¿Está bueno ¿no? Pues sí Pero si entiendes Que el skin no te va a hacer Jugar como él ¿verdad? Pues la neta sí güey Estoy bien pendejo ¿verdad? Pues sí ¡Pues sí! Y pues nada hermanos De verdad espero que les haya gustado Este nuevo espacio De cada espacio De siempre Porque bueno La verdad vimos en el video anterior Que tuvo muchísimo apoyo Les encantó Fue un video bastante cagado Así que como les dije Ustedes pueden comentarme Para obtener un corazoncito Pato El siguiente Cada espacio de siempre Puede ser cada escopeta de siempre Y todo eso Ustedes lo pueden poner En la cajita de comentarios Como siempre Es un gusto comentar para ustedes Ya saben que si no tienen amigos Pato es amigo Les mando un fuerte abrazo Y recuerden apoyar a la gente Que contribuye a este canal En el espacio de diseño Que es Drip con video Y Pablo con imágenes Miniaturas Todo lo que ustedes ven de GFX Lo hace ese güey Así que váyanlo a checar Y pues siempre es un gusto hermanos Nos vemos en el siguiente video Adiós